Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y hoy les traigo la tan pedida, esperada y prometida por mi torta húmeda de chocolate que uso para todas las tortas en piso, decoradas, talladas, bueno, drip cakes, todo la amo, amo esta receta. Es una receta que fui variando cantidades de una receta que saqué de Pinterest de una chica estadounidense y la fui como adaptando hacia mí, en base a mi gusto por supuesto, y me quedó este bizcochuelo que es húmedo al que yo le llamo como bizcochuelo Matilda por la famosa película que ustedes ya conocen, pero que en base a esa ya cuando tengo que hacer una torta para mi cumpleaños, para el cumpleaños de quien sea, la hice para el Baby Shower de Bruni, siempre que uso una torta de chocolate, quiero un bizcochuelo de chocolate, uso esta y no uso almíbar, en esta sí que les digo por favor no usen almíbar, tanto en esta como en la de vainilla, si quieren que les quede una torta derechita, nivelada, con estructura que pueda soportar peso, porque ya de por sí son bizcochuelos súper húmedos, en el caso del día de hoy vamos a utilizar aceite, pero también en las tortas que llevan manteca, sepan que de por sí tiene como una especie de mezclita entre budín, brownie y bizcochuelo, todo eso junto en una receta, así que imagínense lo rica que es. Vamos a leer la lista de ingredientes que como siempre agradezco a Leblon Almacén, que nos provee de todos los ingredientes de extrema calidad, como a mí me gusta, para hacer la receta del día de hoy. Para hacer este bizcocho húmedo de chocolate de 26 centímetros de diámetro vamos a necesitar 270 gramos de harina 4 ceros o todo uso, 420 gramos de azúcar, 3 cucharadas grandes de polvo para hornear, una cucharadita de sal tamaño café, 180 centímetros cúbicos de aceite de girasol o neutro, 3 huevos, 240 centímetros cúbicos de leche, una cucharadita de esencia o extracto de vainilla, 90 gramos de cacao amargo en polvo y 150 centímetros cúbicos de agua hirviendo. Esta receta la puedes hacer perfectamente en un bowl con un batidor de alambre o puedes hacerlo también en una batidora eléctrica como en este caso. Lo primero que vamos a hacer es colocar los huevos que siempre te aconsejo que los rompas en un bowlcito aparte para corroborar el estado. A esto le vamos a incorporar el azúcar, gran cantidad de azúcar es justamente uno de los factores que nos da humedad en esta torta y lo que vamos a hacer es batir tanto a mano como en batidora eléctrica por lo menos por unos 10 minutos hasta que nos quede una preparación mucho más blanca y cremosa. Una vez que tengas la preparación como en este caso lo que vamos a hacer es agregar aceite en forma de hilo. Lo que estamos haciendo en este caso es elaborar una emulsión igual que hicimos con el bizcocho de vainilla. Te recuerdo que una emulsión es la unión de dos factores que naturalmente se repelen como el agua y el aceite. En este caso el huevo más allá de que tiene un porcentaje graso tiene gran cantidad de porcentaje acuoso. Por eso es que es difícil unirlos y que al igual que se hace una mayonesa lo que estamos haciendo en este caso es incorporar el aceite en forma de hilo mientras estamos batiendo. ¿Para qué? Para que justamente por medio de la fricción ambos ingredientes se unan y nos quede una preparación bien cremosa y homogénea. Batimos por dos o tres minutos más hasta que todo se integre perfectamente y lo vamos a reservar. Mientras tanto en un recipiente vamos a tamizar todos los ingredientes secos en un mismo bowl para que nos sea muchísimo más fácil. Vamos a comenzar con la harina que es harina cuatro ceros o todo uso. Siempre recomiendo en las preparaciones sobre todo de pastelería que son tan exactas que utilicen harina común o harina cuatro ceros como se le dice acá en Argentina y que luego adicionemos la cantidad exacta de polvo para hornear que necesitamos. ¿Por qué? Porque justamente la harina leudante está pensada para el uso doméstico y casero en donde no tenemos una cantidad exacta de polvo para hornear. No sabemos cuánto polvo para hornear trae esa harina, para lo cual en algunas preparaciones, como por ejemplo algunas masitas o alfajores, es mucha la cantidad de polvo para hornear. Con lo cual te aconsejo que utilices harina común y le adiciones vos mismo la cantidad de polvo para hornear que te indique la receta. Vamos a hacer lo mismo con el cacao amargo. Es importante que sea amargo el que se consiga en las dietéticas o cotillones y no el que se vende en el supermercado para hacerla chocolatada. ¿Por qué se tiene azúcar y no nos va a quedar igual la receta? Sobre todo porque esta receta al tener el cacao amargo vas a ver que le vamos a contrarrestar la astringencia con agua hirviendo y si utilizaríamos el de azúcar no va a salir la receta. Les digo porque ya lo probé. Tamizamos las tres cucharadas de polvo para hornear que son tamaño cuchara sopera, son tres cucharadas grandes. Y por último lo mismo pero con la sal que es una cucharadita tamaño café. Una vez que tengas todos los ingredientes tamizados a mí me gusta integrarlos con una espátula porque obviamente la densidad del cacao no es la misma por su porcentaje graso que la de la harina. Entonces al integrarlo todo con una espátula vas a ver que se va a integrar muchísimo mejor a la preparación. Ahora lo que nos resta hacer es con la batidora en mínimo o como te dije antes también con el batidor de alambre vas a ir integrando los secos alternándolos con la leche. Es importante que siempre comiences por secos y termines por secos. Entonces vamos a colocar una parte de los secos que habíamos tamizado, esperamos a que se integre un poquito, agregamos un poquito de leche, volvemos a esperar a que se integre un poco, incorporamos otro poquito más de secos. Y así los vamos a ir alternando para que justamente no se formen grumos porque si le agregáramos toda la preparación de secos de golpe se nos haría una masa. Y si le agregamos toda la leche de golpe nos quedaría muy líquido. Entonces de esta manera vas a ver que vas a tener el equilibrio perfecto para que te quede una masa lisa y homogénea. Una vez que tengas bien integrado los secos y la leche lo que vamos a agregar es el agua hirviendo, toda de una vez y tiene que estar caliente. No tengas miedo que vas a ver que la torta te va a quedar espectacular y como te dije antes va a contrarrestar perfecto la estringencia del cacao. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes juntos en este bowl, todos los ingredientes que lleva la receta. Vamos a bastir por unos 2 o 3 minutitos nada más y ya vamos a colocar esta preparación en un molde. Molde de 26 centímetros de diámetro que tiene que estar aceitado para lo cual me ayudo siempre con un pincelito de silicona o que destines simplemente a cocina. Es un molde desmontable que justamente lo utilizo porque me va a favorecer luego el desmolde. Ahora sí, entonces vertemos toda la preparación en el molde. No tengas miedo, es una preparación bastante líquida y está bien que así sea porque justamente es lo que le va a dar humedad a esta torta. Eso sí, tené cuidado porque esta torta tarda un montón en cocinarse, al menos en horno a gas. Ahora cuando la hago en horno eléctrico convector está tardando por lo general unos 50 minutos en un horno a 170 grados. Pero cuando la he hecho en horno a gas tardó aproximadamente una hora, una hora y media. Así que te aconsejo que vayas corroborando, como te digo siempre, con un palillo que lo pinches en el centro hasta que salga limpio y seco para poder asegurarte de que la torta está bien cocida pero conserva su humedad. Así es como te va a quedar esta increíble torta de chocolate con esa rajadura característica en la superficie. Vas a ver que se despega súper bien del molde. Mira lo húmeda que queda en la base, ya te das cuenta de lo deliciosa y chocolatosa que es esta torta. Espectacular, no se le forma pancita en la superficie, pero si llegase a tener alguna pancita recordá que podés enfriar la torta dada vuelta como te enseñé en el video de bizcocho de vainilla. Si les parece, vamos a cortar esta torta en la cantidad de pisos que necesitemos, así ya nos queda lista para poder utilizar. Como siempre les muestro, yo lo que suelo hacer es realizarle como una especie de marquita en uno de los laterales para luego poder utilizar a modo de rompecabezas y volver a ensamblar la torta de manera bien derechita como está en este momento. Ahí, retiro esta linita y una vez que ya lo tenemos listo, ahora lo que hacemos es delimitar con una línea toda la circunferencia de este bizcocho en la cantidad de pisos que queremos cortarlo. En mi caso lo vamos a cortar en tres, así que lo primero que hago es marcar todo alrededor, todo el contorno y una vez que esté marcado, ven que solo lo marco, no está cortado, me marco como una linita. Ahora sí, que ya tengo mi referencia, voy cortando hacia adentro. Esto es para que justamente los pisos queden derechos, nivelados y que no se nos vayan como torciendo a medida que vamos cortando la torta, que es algo súper común, sobre todo cuando empezamos a hacer estas tortas. Miren lo que es la humedad espectacular que tiene este bizcocho de chocolate. Como les dije, no hace falta embeberla en almíbar a esta torta, es húmeda de por sí. Vamos a realizar lo mismo con el otro piso, vuelvo a delimitar solamente ahí la liñita que me sirve de referencia y ahora sí vamos a cortar todo el piso. Así como está, por supuesto que podés utilizarla o también la podés frizar durante tres meses en el freezer bien envuelta en papel film y al momento de utilizar simplemente la vas a bajar del freezer a la heladera un día antes para que esté óptima para poder rellenar y decorar. Bueno, ya vieron que es recontra sencillo de hacer este bizcochuelo, es muy simple, no hace falta que tengan una batidora, lo pueden hacer perfectamente a mano con un batidor, se hace con aceite, lleva agua hirviendo que es justamente lo que va a contrarrestar la cantidad de cacao amargo que tiene porque es astringente y va a tender a secar esta preparación. No saben lo que es, sola con mate cortadita en pedacitos o con un café es rica, si quieren ponerle dulce de leche en el medio es rica, si quisieran ponerle una ganache es rica, es rica como sea, pero sobre todo sepan que son las dos recetas, tanto la de vainilla que ya tienen en el canal, como esta de chocolate que me acompañan como bonus en todas, todas, todas las tortas temáticas, drip cakes que soportan peso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando tengan duda de qué torta usar, sepan que yo uso esas dos, son húmedas, son ricas, son esponjosas, no es para nada seca, pero cumple con todas las funciones para que no les pase ninguna desgracia de que se les desmorone la torta y nada de eso. Así que espero que les sirva, que los acompañe en un montón de pedidos y de ventas que tengan, así que si esta receta te gustó y este vídeo por supuesto también, no te olvides de darle like y suscribirte al canal y nosotros nos vemos en la siguiente receta.